¡Suscríbete al canal! Una textura diferente, más agradable, más grita Van a sorprender a todos los amigos Sí, a toda la gente, a toda la gente también ¿Miren? ¿Ahora sí? Ahí está, pueden chequear, pueden chequear, miren cómo tiene que quedar Tiene que quedar así más o menos fuchico, si no, olvídense, no queda como corresponde Aquí está mi mano, aunque no estoy haciendo nada Bueno, yo estoy compartiendo la información, que también cuenta, que también cuenta Así es Por supuesto Mira, qué importante que esté caliente Qué importante, porque eso le va a dar esa textura muy agradable Que realmente va a... Más caliente de lo normal Y fíjense, quiero que vean cómo es la papa de chicharrón Acá, cuatro minutos, bueno, la cortamos en esta forma, que es cortarla en cuatro a lo largo Cuatro minutos en un agua con sal, se sancocha Y luego se escurre Se pone en una bandeja y se deshidrata en el horno Que es cocinarla a 170 grados, más o menos, 30 minutos Y nos queda una papa así, como si se quisiera destrozar Y luego la congelan Esto que se quisiera destrozar hace que el almidón de la papa Con la primera cocción de ebullición de agua Se vaya hacia afuera Y ese almidón es lo que nos va a dar esa crocancia Para luego, con la deshidratación, es que ese almidón se fije ¿No? Y finalmente, a la hora de freír la congelada Ahí hace cambio de temperatura drástico Que nos genera una costra muy crujiente alrededor Y adentro queden como puré Esas son las papas de charro Y tomando en cuenta como estaba antes No, la papa de la hoja Así estaba antes, imagínense Esta parte era muy importante que te la muestre Por supuesto, miren Ahí chequeen bien como va esto La verdad es que... Otra cosa pues, Palmy Creo que necesito que vengas el 24 de la noche Ya tengo ya... Ya estoy comprometido ¿Con quién pasas navidad? Obviamente con mami, con papi Y se van a la casa de ellos, en tu casa Cuéntanos Esta vez mi mamá me pidió que yo le cocine Ya Así que me ha dado su receta Después de que le he pedido No sabe cuánto se le ha tenido que pedir esa receta O sea, ella ha tenido que enfermarse Para decir, ya no voy a cocinar Cocina tú Para poder haberme dado su receta ¡Guau! Y voy a cocinar una pierna de cerdo Que ella hace al marinar Con diferentes especias y varias cosas más Que es alucinante Que siempre que voy a hacer una cerveza Te encanta comerla Ya Y esta vez me toca cocinarla a mí Ojalá me salga igual Pero por qué no, Palmy Tienes que, por favor, dar la talla, ¿no? Para algo te va a mandar a estudiar gastronomía O sea... Eso es lo que me ha decido Por favor, por favor Por algo has estado por el Noma Por el Cell Algo tendrás que hacer Algún talento habrás aprendido Y yo le diré que no me va a dar la resta completa No, pues no te pases No te pases, no te pases No, pero señores, huele buenazo O sea... Está, pero... Bueno, estamos inaugurando cocina Con platos calientes La semana pasada, como saben, estuvo Enrique De Barracuda Donde huele fresco, rico Buenazo, además ¿Qué te parece si mientras se van friendo Vamos a la tabla A cortar esas naranjas? Ya... Ya... Estas naranjas Las compré yo Así que cualquier mortal puede comprarlas No tienen nada de especial Solamente le estaban bien naranjitas, ¿no? Porque la idea, evidentemente Esto ya es parte de la... De la decoración, ¿correcto? Así es Es una decoración que... Que también sirve para que la puedan comer Quienes en algún momento Terminaron de... De la cena Quieren comer un poco de fruta Ya... O viceversa Ok Quieren empezar con fruta Tienen la fruta ahí en la misma bandeja Donde sirve la proteína La carne, ¿no? Así que... Está súper bien Muy valioso Muy valioso Nada complicado Vamos a hacer con la granja Ya... ¿Quieres esto? Pásame la otra, por favor, Fabio Claro Les voy a mostrar dos cosas Para los... No sé Para los que no se quieren complicar la vida Hagamos esto Para los que de repente les gusta Complicarse un poquito más la vida Y hacer... No se lo busque esto divertido Algo un poco más... Eh... Sorprender a la gente Para agarrar la granja Si vieron la cortamos así Ahora vamos a hacer lo mismo Una vez que hicimos esto Hacemos lo mismo del otro lado esta vez Excelente Y luego Vamos a cortarla así Luego así Recuerden que ya solamente un poco Esto se llama gajos a vivo Y vamos a centrar... En las dos telitas que hay aquí De la granja así Luego así Y vamos a sacar gajos así de bonito Un saludo 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 Un saludo